A quien fuego que cayó A ciento veinte una vez Me sorprende costar De la cabeza a los pies A quien fuego que cayó A ciento veinte una vez Me sorprende costar De la cabeza a los pies Y diga conmigo Fue de pentecostal Fue de pentecostal De la cabeza a los pies Fue de pentecostal Y diga conmigo Fue de pentecostal Y diga conmigo Fue de pentecostal De la cabeza a los pies Y hay como arte Y hay como pierdo Este fuego se ha metido Dentro de mi tierra Y hay como pierdo Este fuego se ha metido Este fuego se ha metido Este fuego se ha metido Este fuego, este fuego, este fuego, este fuego Y tombe la cabeza a los pies A los pies Y tombe la cabeza Composita Con las palabras de Jehová Tome la cabeza Y tome la cabeza Tome la cabeza Tome la cabeza Con las palabras de Jehová Con las palabras de Jehová Con las palabras de Jehová